Actuamos en fe, el pastor actuó en fe y usted va a ser bendecido Estos días es para usted Dios diseñó, Dios es un Dios de diseño, de plan y de objetividad y de propósito Diseño, plan, objetividad y propósito Lo que Dios hace, Él hace a su tiempo y en su momento Y este es tu momento, es tu tiempo Hechos capítulo 11 por favor, versículo 25 Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saúl O sea Pablo, y hallándole Le trajo a Antioquía Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia Y enseñaron a mucha gente Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía Cristianos ¿Qué es ser un verdadero cristiano? Un verdadero ministro ¿Qué conlleva consigo? No solamente los privilegios Nuestro nombre escrito en el libro de la vida No solamente las bendiciones Vida eterna, salud, prosperidad, bendición a ti, a tus hijos, a tu familia ¿Pero qué conlleva consigo las responsabilidades de nosotros ser llamados cristianos? ¿Qué testimonio es este? Los budistas son llamados Los discípulos de Buda, budistas Los discípulos de Mahoma Mahometanos O musulmanes Los discípulos de Hare Krishna Los kristians Nosotros somos llamados cristianos ¿Qué conlleva consigo? ¿Qué es nuestra responsabilidad? Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios De nuestra responsabilidad para cambiar esta ciudad Para cambiar este estado Para cambiar esta nación Y para cambiar el mundo Vamos a orar Padre en nombre del Señor Jesucristo Háblanos con poder y autoridad en esta noche Reconociendo que Josué y Dios no es nada y nadie Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga Te pido una bendición especial al Pastor Juan Iteriano La Pastora Noemí Sus hijos, sus nietos Gracias Señor por la valentía de ellos tomar esa campaña La fe de tomar esa campaña Por la fe de tomar la campaña de un día al otro Señor Padre en el nombre de Jesús yo los bendigo Bendigo a esta iglesia Bendigo a mis hermanos, sus hijos, sus familiares, su trabajo, su llamado, sus ministerios Háblanos con poder Porque cuando tú hablas nadie se pone a mover Háblanos en el poder de la autoridad de tu nombre Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, amén Podés sentar queridos hermanos por favor Gracias Una de las mayores necesidades de nosotros, de la iglesia Una de las cosas más necesarias Es que todo creyente se torne un discípulo Todos discípulos son creyentes Pero ni todos creyentes son discípulos Jesucristo dijo Aquel que no niegue a ser sí mismo y tome su cruz y siga a mí No puede ser mi discípulo Él no dijo creyente Creyente es creer en Dios Todos creen en Dios Creer en Dios es como la sangre Usted no necesita creer que la tiene Usted nace con ella Pero el Señor dijo en Juan 17 La vida eterna es esta Que te Conozca Hay una gran diferencia de creer en Dios Y de conocer a Dios La gran necesidad de la iglesia Es de un discípulo Como un video que yo hice hace muchos años Cuando era bien jovencito Mire por los ojos de la fe No hace mucho Solo hace unos 22 años Que se llamó El discípulo Radical Completo Y verdadero Que el pastor Le encanta ese mensaje La necesidad de la iglesia Entender su papel Su responsabilidad Su propósito De nosotros entender Por qué somos cristianos Porque alguien puede convertirse Tornarse miembro de una iglesia Es creyente Es cristiano Y nunca encontrar el propósito De su vida Y una de las grandes áreas Donde cristianos fallan Abrumadoramente Es Que no viven En el centro De la voluntad de Dios No conocen El centro De la voluntad de Dios O no entienden Que la bendición De Dios Reside Cuando usted camina Cuando usted disierne Y cuando usted anda En el centro De la voluntad de Dios Todas las cosas Serán de bendición Para usted Cuando usted vive Fuera de la voluntad de Dios Usted solamente Acarrará Grandes problemas Porque alguien Que vive Fuera de la voluntad De Dios No está viviendo En el porcentaje Del 100% De la bendición De Dios De la salud De la prosperidad Y de todo lo que Dios Tiene para usted Entonces el verdadero discípulo El verdadero cristiano En realidad Que es Esta área Tan importante Una de las grandes necesidades Que el verdadero discípulo El verdadero cristiano Tiene de conocer La perfecta voluntad de Dios Abra tu Biblia Conmigo En Mateo Capítulo 12 Versículo 50 Mateo 12 Y el versículo 50 Dice Porque todo aquel Que hace La voluntad De mi padre Él no dijo Lo que a lo mejor Maybe Perhaps There is a possibility Tal vez El que hace Es una acción Es una decisión Es un libre albedrío Usted puede hacer O no La elección es suya El que hace La voluntad De mi padre Que está en los cielos Este es mi hermano Y mi hermana Y mi madre La palabra Aquí griega Voluntad Es la palabra Telema Presta atención Es una palabra Usada Objetivamente Quiere decir Lo que se desea Lo que se designa Del corazón Que se quiere Y subjetivamente La emoción De querer algo Pero tanto Subjetivamente Y tanto Objetivamente Tanto la realidad Como las emociones La perfecta Voluntad De Dios Es Que Él Manda Él designa Él comenta Todas las bendiciones Para que usted pueda tener Cuando usted vive En el centro De la voluntad De Dios Completo Cuando usted vive En el centro De la voluntad De Dios Completo Usted va a predicar El mensaje Cierto Si usted es ministro A la iglesia Cierta En el momento Cierto Y en la hora Cierta En el tiempo En el tiempo Correcto Porque lo que usted Hace en el centro De la voluntad De Dios Permanece para siempre El apóstol Juan Decía La voluntad De Dios Permanece para siempre No cambia Cuando tomé El teléfono Y llamé El pastor Iteriano Yo oré Si es tu voluntad Si esa campana No está en tu voluntad Y no es Para tomar ese avión Tú sabes Lo que va a suceder Si no es Para esa campana Entonces Él dirá No Pero si tú Pones en el corazón De él Y él actúa En fe Entonces tú Estás en el centro De la voluntad Tuya Y esa campana Está en el centro De la voluntad De Dios El hombre No pensó Dos veces Él actúo En fe Porque las oportunidades A veces Que Dios da A veces El tren De las oportunidades Pasa solamente Una vez En la estación A veces Dios no da Dos oportunidades Se da Una sola A otros Le dan Dos Tres Diez Pero a veces Da una Oportunidad Otro ministro Dirá Yo dije El pastor Hoy soy una persona Extremamente ocupada Extremamente ocupada Voy a descansar Esos días Porque descansar Nunca descanso Estoy siempre viajando Haciendo sermones Y programas Y grabando Y emails Y ministerio Y cassettes Y escribiendo libros Always busy Cuando tomó La campaña Entonces Tú tomas Como que Estás En el centro De la voluntad De Dios Otros Se retractan Si a lo mejor Pasara algo Actúen en el miedo Pero no actuamos en el miedo El miedo es un espíritu El miedo te paraliza Miedo Es lo Es lo contrario De la fe Miedo Es la fe Del diablo La duda La incredulidad Es la Oposite ¿Cómo se dice? Oposite Opuesto Lo opuesto A la fe Es el miedo Entonces Todo lo que no es fe Es Miedo Y el miedo Entonces constituye un pecado Porque todo lo que no es de fe Dice Romanos 14 Es pecado Entonces Tú actúas en fe El hombre El ministro El hombre de Dios Actúa en fe Nosotros ya llevamos Demasiados años Para My friend No saber diseñar La voz de Dios Ya llevamos Demasiados años Aquí My friend No estamos empezando No somos marineros De primera viaje Ya llevamos años Predicando la palabra Entonces cuando Dios Da una oportunidad Usted La toma en fe Usted cree Que así será La viuda dijo Voy a comer esa comida Y voy A morir Pero ella creó La palabra Del profeta Elías Dijo No Toma Hazlo a mi la comida Y después Ve Toma todas las vasijas Más tarde Dijo Eliseo Una otra viuda Y lleva Ser a la puerta De tu casa Ve Y vende Todo el aceite Y pagarás La deuda A tu secretario Ella actúa en fe Ella creó en la palabra Creí de mis profetas Y todo te irá bien Entonces las cosas Se actúan en fe La perfecta voluntad De Dios Se camina En fe Abra tu Biblia Conmigo allá Por favor Conmigo En Hebreos Capítulo 10 Versículo 7 Hebreos 10 7 En primer lugar En primer lugar El verdadero discípulo El verdadero cristiano El verdadero hombre de Dios El verdadero ministro En primer lugar El objeto de su vida es Hacer la voluntad de Dios En cualquier circunstancia En cualquier momento Hebreos Capítulo 10 Versículo 7 Entonces dije Y aquí que vengo Dios Para hacer tu voluntad Como en el rollo del libro Está escrito de mi Vengo para hacer tu voluntad Dice Mi Dios Aquí vengo Mi Dios Para hacer tu voluntad Un Dios personal Cuando usted camina En el centro De la voluntad De Dios El Señor Te bendecirá Siempre Cátaly cuando aplicó A su universidad Oró Y ayunó con damaris Y Cátaly aplicó En muchas universidades Cuando llegó El resultado De la universidad Vanguard La universidad De las asemblades Dios Aceptaba Después ya se cambió Para la Viola Que es la segunda Mejor universidad cristiana De todos los Estados Unidos Y ella cuando recibió La carta De aprobación Que fue aprobada En Viola Ella tomaba la carta En la mano Y ella saltó En la sala Dice Ese es el Dios Que yo sirvo Ese es el Dios Que no falla Ese es el Dios Que cuando se sirve Y vive en el centro De la voluntad de Dios Es el Dios Que contesta Dios es fiel Dios contesta Dios habla Si nosotros Actuamos en fe Usted será siempre Bendecido Usted será siempre Prosperado Usted tendrá Salud Usted My friend Llegará a niveles espirituales Que usted jamás Lo ha imaginado Que usted puede llegar Es solo actuar En obediencia Actuar en fe Israel estaba Dieziseis días Después que salió De Egipto En la frontera En la frontera De la tierra prometida En Cachbarnea Cuando envió Israel Moisés envió Los dos espías Cuando los dos espías Regresaron Solo Josué y Caleb Dijeron Podemos entrar Dios nos va a dar La tierra Pero diez espías Dijeron No podemos hacer Hay gigantes allá Los hijos de Anak Lo podemos hacer Contaminó La mente Del pueblo De Israel Tuvieron miedo Tuvieron incredulidad Tuvieron lo que es Pavor y terror De entrar En la tierra prometida Habían durado Quince días De viaje solo Al dieziseis días Estaba en la frontera Para entrar En Cachbarnea Pero por la desobediencia Por no actuar En fe La Biblia dice Que cuarenta años Estuvieron en el desierto Un día Que ellos Espiaron la tierra Por cuarenta días Un día Para cada año Cuarenta años Solo Josué y Caleb Y la generación nueva Que nació En el desierto De vinte años Para abajo Entraron en la tierra prometida Tuvieron la oportunidad Estaban a un pie Era solo cruzar Aquel tiempo No existía Guardas de frontera Y pasaporte Y tenías que llegar Y poner la estampilla Era solo pasar Al otro lado Era solo pasar Cruzar Poner el pie Y cruzar La desobediencia Llevó a Israel A dar vuelta En el desierto Cuarenta años Por la desobediencia De la incredulidad Por la desobediencia De no creer En un Dios poderoso En un Dios Que si Dios dijo A ellos Que le daría La tierra prometida No interesaba Cuantos gigantes Hubiera No interesaba Cuantos obstáculos Hubiera No interesaba Cuantos muros De Jericó Hubiera Jehová Ir adelante De vosotros Dice la palabra De Dios Era una actitud De tomar en fe Y cruzar Con el pastor Interiano Lo tomó en fe Hacemos Hacemos Vaya pues Me dijo el pastor Vaya pues Hacemos Fue un mexicano Diría Éntrale No dijo Éntrale Lo hacemos Oportunidades Que tu tomas My friend Oportunidades tremendas Que Dios Te da la oportunidad Siempre cuando Dios Te llama a un ministerio Dios te dará la gracia Porque el te va a guiar En el ministerio El va a proveer En el ministerio Y el te dará la gracia Para soportar Las aflicciones Y las pruebas Estribulaciones Que con el ministerio Va a venir Dios nunca va a poner Nada en tus manos Que usted no lo puede llevar Si es imposible Dios solamente Puede poner algo En tus manos Del cual usted puede llevar Él nunca te va a probar Más De lo que usted puede Soportar Una vez Un niño y su papá Entraron en un supermarket Y el niño Venía llevando La canastilla chiquitita Usted sabe que es un market En el carrito Muchas cosas Pero hay una canastilla ¿Verdad? Chiquitita Por lo menos en California No sé aquí Que tú pones leche Un pancito Y venía el niño Llevando La canastilla chiquita Y el papá Iba poniendo Un pan Una galleta Y una señora Se paró En el medio del paseo Y dijo Pero que va ¿Por qué usted señor No lleva La canasta De su hijo Porque él Tiene que llevar El peso Y el niño Se acercó a la señora Y dijo Calma señora Calma Mi papá sabe Hasta cuánto es de peso Que él puede poner En la canastilla Tranquila Mi papá sabe Hasta dónde yo puedo llevar Tu padre sabe Mi padre sabe Nuestro padre sabe Hasta dónde Él puede poner A usted La prueba La lucha La tentación Él sabe Como la enfermedad Del pastor Literiano Ustedes oraron Ustedes resistieron Ustedes eran de frente Esto no fue una enfermedad Cualquiera No Eso fue satanismo El diablo Te dio de frente Para matar A tu pastor El diablo Te dio de frente Para destruir Esta obra Fue satanismo Alguna persona infiltrada Vino aquí Hacer obra de brujería Y hechicería Para destruir esta obra Para destruir esta iglesia Su pastor casi murió No es un dolor de cabeza Cualquiera No Fue enfermedad seria Porque el demonio Quiso matar a tu pastor Según el sueño Y la revelación Que Dios dio A la pastora Noemí Tres satanistas Ya decían Ya lo tenemos Ya lo tenemos No Tú no tienes nada Diablo Tú tienes el infierno Reservado para ti Es un servo de Dios Y no tienes nada Estás derrotado Estás vencido La sangre de Cristo Está en este lugar El diablo No podrá hacerlo Oh Alaba al Señor Jesucristo Alábalo 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 Tú no tienes Nada diablo Tú tienes el infierno Reservado para ti El agua de fuego Reservado para ti Pero victoria Para nosotros Cristo Jesús Para la vida eterna Sanidad Bendición Prosperidad Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Actuamos en fe Actuamos en fe Actuamos en el poder de Dios Segundo El verdadero discípulo El verdadero cristiano El verdadero ministro La ambición de su vida No es buscar Mi voluntad Es siempre la voluntad De que Él tiene para usted Cuesta lo que cuesta Ahora tú Bilo conmigo Juan 5.30 Juan 5.30 Por favor Dijo Cristo Yo no puedo hacer Nada por mí mismo Ahora usted calcule Y piense Si Él no podía hacer Nada por Él mismo ¿Qué será de ti y de mí? Piénsele ¿Y Él sin Dios? Yo no puedo hacer Nada por mí mismo Según oigo así Juzgo Y mi juicio es justo Porque no busco Mi voluntad Sin la voluntad Del que me envió La del Padre Usted paró para pensar Que Jesús nunca dijo Una palabra fuera de orden Él nunca hizo Un milagro fuera de orden Él nunca estuvo En un lugar Fuera de tiempo Él nunca jamás Llegó atrasado En ningún lugar Él nunca tuvo Que pedir excusas Ni perdón a nadie En Juan Usted va a encontrar Que la autoridad Que yo recibo Es la del Padre La obra que yo abro Es la del Padre La autoridad no es mía Sino la del Padre Que me dio Yo abro las obras Del Padre Mi Padre trabaja hasta ahora Y yo trabajaré Todo Él daba crédito Cuando usted entra Y camina En esta dimensión Del centro De la voluntad De Dios Usted solo va a vivir Bajo la autoridad Y el poder de Dios Mira lo que dice Juan 6.38 Juan 6.38 Porque he descendido Del cielo Para Porque Porque he descendido Del cielo No para hacer mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió Entonces Dios Tiene un plan Para usted Un plan Que Él va a guiar Que Él va a suplir Que Él te va a dar Lo que es las directrices Un Dios de objetividad Un Dios de propósito Un Dios de diseño Dios te planeó A usted No es que usted Nació por accidente No No, 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 no Por lo menos a mí Dijeron Mis padres Que llegaron De un culto Bien bendecido De la asamblea de Dios Y se alegraron Y aquí estoy yo Es lo que dijeron Es lo que dijeron Usted fue lo mismo Dios te planeó Usted es importante Usted tiene valor Usted tiene dones Usted tiene talento Usted tiene poder Usted tiene autoridad Usted no es cualquier cosa Usted es el mejor El mejor de los mejores Lo mejor De lo mejor Es la iglesia de Cristo Usted encontró a Cristo Usted es salvo Tu nombre está escrito En el cielo Usted tiene dones Talentos My friend Cuando usted vive En el send de la voluntad de Dios Es una bomba espiritual It's a powerful spiritual bomb Adentro de usted Usted carga poder Usted carga autoridad Dentro de usted Cuando alguien está enfermo Usted habla la palabra Como Cristo habló La palabra A los enfermos A los endemoniados A los paralíticos A los ciegos Usted habla la palabra Usted manda En el nombre De Cristo Y por el poder De la palabra Y los demonios Tienen que obedecer Speak the word Speak the word Habla la palabra Dijo el centurión Habla la palabra Y mi siervo será sanado Usted va a construir Ese templo En el nombre Del Señor Jesucristo Yo hablo la palabra Dios te va a suplir Los millones de dólares Que usted necesita Yo hablo la palabra No puedes parar esta obra No puedes parar este ministerio No puedes parar Lo que Dios tiene Oh Cuando tuviste la oportunidad No lo hiciste Pero ahora De aquí en adelante Todo lo que tengo que mirar Nada más Es solo arriba Lo miro hacia arriba Y camino en el centro De la voluntad de Dios Y no podrás No podrás detenerme Actúa en fe Cuando empezó La tal crisis financiera Esa Yo no tengo crisis Tengo Cristo Cuando empezó La crisis financiera En el año pasado Teníamos como Diecenueve Misioneros Creo Dieciocho Diecenueve Yo reuní La mesa directiva Y dije Ah si A poco estamos en crisis Si Ha disminuido Los sembradores Porque la gente inmadura Lo primero que hace Los cristianos inmaduros Que no son discípulos Solo cristianos y creyentes Que cuando viene una crisis Lo primero que hace Es quitar los diezmos Y cuando quita los diezmos Ahí si Dios te deja En la miseria Entonces Cuando quita los diezmos Dios te deja En la miseria En la pobreza Porque si hay un pecado Que la persona Es doblemente maldecida Doble maldición Es cuando usted No da los diezmos Maldito sois Con Maldición Entonces Terminarás en la calle Pidiendo dinero En la esquina Con un letrerito Fui desobediente No di los diezmos Al señor La persona La persona inmadura Lo primero Que hace Es quitar los diezmos Y las ofrendas Pero la persona madura Sigue Y da Nosotros tenemos sembradores En las tarjetitas Que no tienen trabajo Pero envía Sus 30 dólares O 50 O 100 dólares Al mes A los misioneros Y el señor Ha sufrido milagrosamente Sin ellos estar trabajando Han pagado la renta Han pagado la comida La escuela de sus hijos Porque Dios es Dios De milagros Dios es un Dios Que actúa Dos horas antes Dios que actúa Dos horas antes Por lo que él dice Dos horas antes Dos horas Si difícil es un pastor Tomar una campaña Un mes antes Que tiene que programar Y hacer propaganda En radio En televisión Tres semanas difícil Dos semanas difícil Una imposible Un día Imagina un día Dos horas Toma un nombre Toma un nombre de Dios Para hacer eso Entonces reunir Un mes Que la educación ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues vamos a poner Entonces Ocho misioneros más Estaban las aplicaciones De los misioneros Y pusimos ocho más Ahora tenemos 28 ¿Y cuándo Dios ha fallado? Jamás Jamás Dios ha fallado Porque no falla Que falla somos nosotros Uno de los atributos Más grandes de Dios Es su fidelidad Su fidelidad Es grande Dice la palabra Su fidelidad Es grande Su poder es grande Su poder es extraordinario ¿Por qué? Porque caminamos Según el consejo De su voluntad Tercero El verdadero discípulo El verdadero cristiano El verdadero hombre de Dios El verdadero ministro Como el ejemplo Que es tu pastor En fe Que actuó en fe En tercer lugar El plan de su vida El diseño de su vida Es según El consejo De tu voluntad No el mío Tenemos esta campaña Planeada Y Dios dijo Eso es lo que tú planeaste Ahora lo voy a hacer Lo que yo planeé Abra tu Biblia ya conmigo En el Salmo 40 Versículo 8 Salmo 40 Versículo 8 Mira lo que dice ahí El hacer tu voluntad Dios mío Fíjese Es un Dios personal Me ha agradado O es el placer de mi alma Tu ley O tu palabra Está en el medio De mi corazón Que es un deleite Te voy a dar un consejo Que usted nunca más Se va a olvidar Para el resto de tu vida Y del cual Va a ser muchos años Pues vas a vivir Mucho rato Nunca quieras Nada para usted Que Dios no quiere Nunca deseas Nada para ti Que Dios no quiere En mi caso No deseas ir a un país Que Dios no quiere No deseas predicar En algún lugar En alguna nación Que Dios no te quiere Nunca quieras Supuestamente Una bendición Entre comillas Que Dios no quiere Porque esa bendición Te puede tornarse Una maldición Dele gracias a Dios Que hay oraciones Que Dios nunca te contestó A ti Porque si Dios Te hubiera contestado Todas las oraciones Tuyas Tú no estuvieras Aquí hoy Dele gracias Que hay oraciones Que Dios no oye Y no contesta Porque si tú Hubieras Como yo Dios contestado Todas tus oraciones Y Dios hubiera contestado Fuera de la voluntad De Él Nosotros no estuviéramos aquí Porque hay tempos Que Dios no quiso Que usted comprara La noviecita El noviecito Que tú tenías Que tú orabas Oh I love him Oh I love her No era la voluntad de Dios Y después te casaste En el centro De la voluntad de Dios Y Dios te dio lo mejor Dele gracias a Dios Que cosas Dios no te dio Porque no era su voluntad Dele gracias a Dios Que el plan de Él No es el nuestro Porque si nosotros Hubiéramos seguido Nuestro plan Quizá ni vivos Estaríamos más Quizá ni vivos Cuando nosotros Recibimos una invitación Afuera de estas Nosotros oramos Y ayunamos Cuatro tipos de invitaciones Hay Hay invitaciones Que tú quieres ir a un lugar Porque no fuiste antes Hay invitaciones Que el hombre te invita Pero no es la voluntad de Dios Hay invitaciones Que el diablo te quiere matar En alguna nación Y hay invitaciones Que Dios quiere que tú vayas Pero tú no quieres ir Porque son países difíciles Cerrados Comunistas Musulmanes Cerrados A la palabra Se prefiere ir a un lugar Cerrado Y que Dios quiere que tú vayas Porque tú vas a ir Y vas a regresar Do que ir a un lugar Que no hay problemas Para predicar Pero la presencia de Dios No va a estar ahí Vas a ir fuera De la voluntad de Dios Y vas a regresar En derrota No va a haber milagros No va a haber sanidad No va a haber salvos No va a haber nada Porque Dios no va a bendecir No va a bendecir Entonces My friend Cuando usted vive En el centro De la voluntad de Dios Cuando Dios lo espera Por ejemplo Un predicador Panamenio Fue a predicar En Colombia Hace muchos años atrás Dios le dijo a él Predique solo en Bogotá Y regrese No vaya a ningún lado más Él fue y predicó Fue un éxito la campaña Un pastor de Medellín Le invitó Y dijo Venga te voy a dar Una buena ofrenda Te voy a pagar el avión Y el hotel Y la comida Él desobedeció al señor Dios le había dicho Que fuera solo a Bogotá Fue y predicó La primera noche El segundo día Se enfermó Pidió al carro del pastor Para ir a la farmacia El carro del pastor Era avisado por la guerrilla Comunista colombiana Cuando él venía Por la carretera Le dieron 42 tiros Él está en el cielo Pero murió antes del tiempo Murió fuera De la voluntad de Dios Completamente Entonces My friend Usted tiene que entender Que cuando usted Está fuera de la voluntad de Dios Dios no tiene responsabilidad Con usted El ángel de Jehová Campa alrededor De aquellos que le temen A Dios Y los libra El que no teme a Dios El que no aguante De su voluntad El que hace lo que quiera Dios no tiene responsabilidad Por eso usted ve Cristianos jóvenes Morir de accidente ¿Cómo es posible Que si tenemos 6 billones de personas En el mundo ¿Cómo es posible Que ministros jóvenes Están muriendo O por salud O por accidente Ministros de 30 años De 40 años De 45 años De 50 ministros jóvenes Están muriendo ¿Cómo es posible Si la mierda es mucha Y los obreros pocos Y los pocos Están muriendo Entonces algo Nosotros estamos Haciendo mal Algo nosotros Estamos haciendo Equivocado Porque todos Culpamos al diablo Es igual A la salud El pastor me dijo Que cambió Su dieta Completamente La carne roja Y la popusa Esa nadando En la grasa Que es un graserío Terrible Buena al momento Pero después El trancazo Que te cierra Todas las arterias Del corazón Y popusa Revuelta Y de chicharrón Y de queso Y de Y todo Es muy sabroso Al momento Es good Pero después Viene el trancazo Y todos Culpamos al diablo Y el diablo dice Yo no como popusa ¿Qué pasó? Que comistele tú Yo no lo como Hoy no como tamal O chicharrones Porquito Whatever Entonces Algunos años atrás Como dos La presión mía Explotó Vamos a llevar De emergencia Al hospital 170 con 100 Lo mismo que sucedió Con el pastor Fue más ¿Verdad pastor? Mucho más Entonces el diablo Quiso matar a ese hombre Ya de paso Digo Vamos a ir juntos ¿Qué pasó chiquito? No se puede No se puede Cuando llegué Al hospital ¿Qué hace el ministro? Dijo Los ministros Es la profesión Número uno El que muere Con el ataque Al corazón Tienes que comprar Una maquinita Un treadmill Caminar todos los días Correr todos los días Hazte miembro De un ginazo Ve a nadar Ve a correr Diminuyo de peso Quita toda grasa La carne roja De vez en cuando Quítalo That's it Entonces empecé Daña tu cuerpo Que es el templo Del Espíritu Santo Es no actuar En sabiduría Entonces hay que hacer Un plan en tu vida Usted tiene que delinear Usted tiene que planear Usted tiene que saber Que todo lo que usted hace Tiene consecuencias Todo lo que usted dice Decisiones que usted toma Para tus hijos Para tu familia Tiene consecuencias Si usted obedece Y camina en fe Y vive una vida íntima Y una vida recta Usted será bendecido Usted será prosperado Pero si usted desobedece Usted abusa de su cuerpo Usted va a tomar La consecuencia Tenemos que caminar Bajo el plan De lo que Dios Lo ha Dileñado La objetividad De nuestra vida Consiste En nosotros No correr Sino caminar Porque Dios no tiene prisa Dios camina Dios camina Y cuando caminamos En el centro De su voluntad Y aprendimos Es un plan El gran hombre de Dios El doctor John Van His Pasa atención El misionero holandés Estaba en Holanda El señor le viene A él le dice Quiero que vayas A predicar en Arabia Él dijo Señor tú sabes Que ellos no permiten Misioneros entrar El señor dijo Yo lo sé Pero yo quiero que tú vayas De cualquier manera ¿Y cómo yo voy a ir? Ve a pedir la visa En el consulado No me lo van a dar Yo sé que no te lo van a dar Pero yo quiero que quede el récord Que tú fuiste a aplicar Y no te lo dieron Voy a perder el tiempo Va y pierde el tiempo Para mí Y él fue Y aplicó la visa Y lo negó Ahí cuando llegó a la casa El señor dijo Ahora ve sin visa Voy a eso Me van a meter Ve sin visa Compre el ticket Solo te van a pedir la visa Cuando tú llegues allá Y yo no te aconsejo Que tú hagas eso ahora Porque te van a meter precio Eso no era aquel tiempo Antes de septiembre 11 Ahora las cosas están difíciles Cuando él llegó a Arabia El hombre buscó La hojita del pasaporte Y no lo encontró Dijo Usted no tiene visa Y dijo Yo lo sé Que no tengo ¿Y cómo usted va a venir Para entrar en nuestro país Si no tiene visa? Dios me dijo Que yo viniera ¿Cuál Dios? Mi Dios El único Dios El hombre musulmán Por supuesto Ahí se formó El tremendo problema Él sacó Su nuevo testamento árabe Y abrió En Marcos 16.15 Dijo Y dijo Jesús Ir por todo el mundo Y predicar la palabra A toda criatura Y dijo El doctor Aquí está mi visa Y mi permiso Para entrar en Arabia El dueño del mundo Me dio el permiso De entrar en Arabia El hombre Le miró a él Y le dijo Are you crazy Or something Y dijo El doctor John Van Heels Arabia es parte del mundo Dijo el hombre Of course Claro Entonces está incluido aquí Cristo dijo Ir a todo el mundo Se formó El tremendo problema Se formó Tremendo problema Mandaron llamar Al director de la aduana Vino el director de la aduana Vinieron los agentes federales Oh Se formó El tremendo problema Él fue a un lado Con ellos Y pidió Hay algún té Aquí otro Oh Se sentaron a tomar té Y él empezó a hablar Del evangelio Al director de la aduana Y los otros agentes aduanales El director de la aduana De momento Era un hombre descarriado Del evangelio De momento El señor Le aprieta el corazón Le salva Y el hombre viene a él Le toma el pasaporte Y sabes que Tu no necesitas visa ni nada Le tomó el pasaporte Le puso Entra a mi país Y predica Y bendiga a mi país Y predica la palabra de Dios Usted no necesita visa Fue en el centro De la voluntad de Dios Fue porque oyó La voz de Dios Fue porque oyó La voz de Dios Se tiene que saber Se tiene que entender Que cuando Dios lidera Donde Dios manda Donde Dios habla Siempre 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 Dios va a salir Con lo que Él te ha dicho ¿Usted entiende? Es solo caminar En obediencia Es solo creer Muchos están En la frontera En Cachbarnea En la frontera La frontera Para entrar a la Tierra Prometida Pero no entrar Por miedo Por incredulidad Por no creer Por desobediencia Si tú sabes Que algo Te va a traer daño ¿Por qué usted Va a seguir Perseverando En algo Que te va a hacer daño? Hombre ¿Por qué vas a seguir Inyectándose veneno Si sabes Que te va a matar? Usted no debe Persistir en algo Que no es El centro De la voluntad de Dios Yo pregunté a Catherine El otro día Catherine dime la verdad Hay muchachos guapos Y bonitos En tu universidad ¿Verdad? Que pregunta Hasta la pregunta Es necia Pero yo quería Ver lo que iba a decir Dice Of course dad I'm not blind Claro Yo no soy ciega Pero Y dijo Catherine Pero yo estoy esperando En el centro De la voluntad de Dios Y dije Junior come on Hay muchachas cristianas Bonitas en tu escuela ¿Vale? Allá We are in Christian school Él está terminando Ya la high school Ese año Pero él va dos años adelante Cuando él empezó A la universidad Él ya está dos años adelante Es inteligentísimo Junior Para que la Harvard Lo invite Imagínese usted Donde se graduó Bush Y donde se graduó Ford Y donde se graduó Barack Obama Harvard University Quiere estudiar Ciencias políticas Leyes Por terminar siendo Un senador Un congresista O como dijo El priest Fodel Hoy tenemos un negro En la Casa Blanca Algún día Lo podemos tener Un hispan Le dijo a Junior Tú puedes llegar a ser presidente Y Junior dijo No Yo voy a tomar lugar De mi padre Voy a tomar lugar A mi padre Yo no quiero ser presidente Yo quiero ser evangelista Quiero ser ministro Así que los hijos de Iteriano Y me inviten a Junior Eh Le voy a decir Que Junior le llame Dos horas y media Antes que salga Me voy a decir Mi padre Cuando tú vives En el centro De la voluntad de Dios Camina En el centro De la voluntad de Dios Junior miró a mí Y dijo Si Hay muchachas muy bonitas Pero ninguna es para mí Ninguna Porque yo quiero lo mejor Yo no quiero Only God's good I want God's best No solamente Lo bueno de Dios Lo bueno de Dios Dura un tiempo Y termina God's best Is forever Lo mejor de Dios Dura para siempre Lo mejor de Dios Dura para siempre Entonces yo digo A los muchachitos Y a las muchachitas Que están aquí Consejos de experiencia Changuitos Y muchachitos Y noviositos Podrán haber muchos Pero padre Y hombre de Dios El día de mañana Solo uno Ponga esa palabra Dentro de tu espíritu Changuitas Y noviositas Podrá haber muchas Muchísimas Pero mujer de Dios Madre Y tremenda esposa De un ministro Solo habrá una Porque el pastor italiano Venía ayer Hablando en el carro Que si no fuera Por su esposa En esa tremenda enfermedad Que le pasó Él no lo hubiera resistido De la tremenda mujer De Dios Que es la pastora Noemi Porque nosotros Tenemos el día del pastor Que el día del pastor Y el día del pastor ¿Por qué no hacer El día de la esposa Del pastor? De las mujeres De Dios tremenda Que caminan con nosotros El día de la esposa Del pastor Porque nuestras esposas Son mejores que nosotros Dámales ahora Está en 21 días De ahí una oración Son mujeres tremendas Mujeres que Dios nos dio En el centro De su voluntad Pide que Dios Te dé lo mejor My friend So he waits Imagina Cater Con 19 años No tiene novio La presión De los amigos En la escuela La presión De los que no Conoce a Cristo Aunque va a la universidad Cristiana Ni todo lo que habría Es oro Porque salen los demás Tiene ser novio Y ella está firme Contra el Señor Imagina a Junior 17 años Y él es alto Juega más que el bó Para la escuela Es de 6.3 Es enorme GPA 4.6 El otro día hizo el SATES Para entrar en la universidad Sacó 96% más inteligente De todos los muchachos Que estaban haciendo el examen En el mismo momento Más inteligente Que 2 millones Y 700 mil personas En la misma hora Es una eminencia Josué Junior de inteligente Imagina la presión De los amigos Que salen a fin de semana Que vamos a salir aquí Que vamos a hacer box Que vamos a dar una vuelta A la playa Que vamos a venir Que vamos a hacer eso Y él firme Esperando al Señor Porque Dios lo va a honrar Así como Dios va a honrar A tus hijos Así como Dios va a honrar A tus hijas Porque Dios tiene lo mejor Para nosotros Dios tiene lo mejor Cuarto lugar El verdadero discípulo El verdadero ministro El verdadero cristiano El aprendizaje de su vida En cuarto lugar es Enséñame a hacer tu voluntad ¿Por qué? Enséñame Porque no sabemos hacerla Ahora tú vives En el Salmo 143 Versículo 10 Salmo 143 Versículo 10 Enséñame a hacer tu voluntad Se enséñame Y va a decir David Porque no sabemos Porque tú eres mi Dios Un Dios personal Tu buen espíritu Me guía a la tierra de rectitud O me guía al trabajo correcto Me guía el novio o la novia Mi esposo o mi esposa Me guíe Me guíe Me guíe Yo he visto ahora Por la crisis Evangelistas Tornarse pastores Por tener un salario fijo Por tener una seguridad financiera Y se destrozaron sus ministerios Porque el evangelista No tiene salario fijo Nosotros vivimos por fe Lo que entra Entra A veces entra más Entra menos No entra casi nada Bueno Tu vivimos por fe He visto evangelistas Ponérsele pastores Pastores Perderon unción Perderon el poder Sus iglesias no crecieron Se dividieron Terminaron pecando ¿Por qué? Porque empezaron A vivir Fuera de la voluntad de Dios O pastores Que de momento Quisieron ser evangelistas Pues ahora es solo Montar en el avión Y vámonos No Tienen que tener Dones especiales Y talentos especiales Para llevar una obra Especial a cara Yo llevo casi 30 años Predicando el evangelio Alrededor del mundo He dado 20 veces La vuelta alrededor del mundo Literalmente Así Así Y así Imagínense el cansancio Solo con Delta Tenemos 3 millones Y 500 mil millas 676 veces Alrededor de la tierra Imagínense usted Lo que hemos trabajado He dormido más En el banco de un avión Do que en mi propia cama El cansancio Las aduanas Los peligros Los hindúes en India Nos querían matar Envenenaron Intentaron matarnos Envenenar Nuestro desayuno Todavía estamos aquí Satanistas Nos persiguen Y homosexuales Lesbianas Entra en el Youtube Y verás como los satanistas Me odian Como los homosexuales Vienes me odian Las amenazas de muerte Que recibimos por email La semana pasada Un hombre mandó un email Terrible Te voy a matar Sabes donde vives Puedes reportarme a mi Y las autoridades Me van a encontrar Porque se llamó El FBI Le rastrean el email Y sábado no me vio En 30 años Nadie nos ha podido tocar ¿Por qué? Porque perro que ladra No muerde Perro que ladra No muerde Yo estoy cubierto En la sangre de Cristo En la sangre de Cristo Estoy cubierto El pastor italiano La pastora Noemí Sus hijos Sus nietos Esta iglesia Usted Sus hijos Estamos cubiertos En la sangre Y en la sangre Nadie nos puede tocar La sangre de Cristo Es poder La sangre de Cristo Es autoridad Nadie nos puede tocar Usted está aquí Para vencer You are here to win Entonces el aprendizaje De nuestra vida es Enséñame Estamos siempre aprendiendo Siempre aprendiendo Aprendimos algo nuevo Ahora para esta campana Que Dios hace un milagro Dos horas y media antes Para ser más específicos Dos horas y quince minutos Antes de salir el avión Imagínate Es I don't know It's too much knowledge Too much power Es como el Salmo 139 Ni procuro entender Porque no se puede entender Es demasiado maravilloso Para mi Dijo David En el Salmo 139 No lo puedo comprender ¿Quién va a entender La mente de Dios? Es imposible Entonces My friend Estamos aprendiendo Cada día Aprendiendo cada día Caminando en fe Cada día Viendo milagros Cada día Creyendo en un Dios Poderoso Cada día Aunque My friend Estamos En esa dimensión No militamos En la carne Andamos por fe No Por visión No andamos por lo que vemos Si va a caer nieve Si no va a caer nieve So what Dios puede que la nieve Saca ya para Alaska Mala la nieve para afuera Whatever Y si viene o no No interesa Lo actuamos en fe Lo hacemos en fe Venga lo que venga Con nieve o sin nieve Lo haremos la campaña Con nieve o sin nieve Se predica la palabra Con nieve o sin nieve Se salen los enfermos Con nieve o sin nieve Se salvan las almas Con nieve o sin nieve Los milagros se harán Con nieve o sin nieve Se toman en fe Si no nunca Vamos a hacer nada Y quinto lugar Y último lugar La disciplina De nuestra vida Tenemos que vivir Una vida disciplinada Tener un tiempo diario De oración Reservar tiempos De ayuno La disciplina De nuestra vida Es Quinto lugar Y último lugar No se haga Mi voluntad Pero la tuya No importa La circunstancia Lucas 22 Versículo 42 Ya conocemos La escritura Cuando Cristo estaba En el huerto De Getsemaní Para hacer la decisión Más importante De su vida Antes de crucificar Su carne Él crucificó Su ego Su yo Padre Padre si quieres Pasa de mi Esta copa Pero no se haga Mi voluntad Señor Arturo Él sabía Que el padre No quería Algunos teólogos Dicen que Dios Que Cristo Intentó negociar Con Dios A ver Cuál es el reglo Que podemos Hacer aquí Fue la única Eso que iba Que iba a pasar Pero Él miró A ti Y Él miró A mí En los ojos De la eternidad Gracias Señor Yo te amo Te amo Gracias Señor Gracias Señor De la humanidad De la humanidad Dios no me quiere Dios no me quiere que yo vaya Hay nieve A lo mejor cae al avión Pues me voy a echar para atrás Y voy a quedar cuatro días descansado Bien que necesito O tú puedes tomar el teléfono Y llamar por fe A un hombre de Dios Que actúa en fe Y venir a la campana Y estar en el centro De la voluntad Tú tienes dos opciones Nunca la opción más fácil Es la salida Porque la opción fácil Sería Dios destruir Toda la humanidad O no A nivel de que Cristo muriera Él no hizo eso en Génesis 6 Con Noé Lo hizo Entonces él tuviera que hacer Periódicamente Matar a todos nosotros Y volver a ser de vuelta Matar a todos Y volver a ser de vuelta Cristo decidió Tomar el camino del dolor Decidió la opción El libre albedrío Él decidió crucificar Su ego y su yo Nunca el camino más fácil Es la voluntad de Dios Por lo contrario Siempre el camino del dolor De la abnegación De tomar la cruz Del sufrimiento Es el centro De la voluntad de Dios Siempre Siempre Y si Dios No escatemó a su hijo Imagina Quiero hablar con nosotros Termino con eso Sé que es jueves hoy Y mañana todavía es día De trabajo Y te agradezco Que hayas venido Está llenísimo Abajo está lleno La pastora dijo Hoy como venimos Hoy vamos a colgar a la gente De arriba de las vigas Del techo En la iglesia Termino con eso Una vez un rey Esta es la voluntad de Dios Dale gracias a Dios Porque Dale gracias a Dios Por las pruebas De luchas que tuviste Porque te maduró Te maduró Tu carácter Tu personalidad Te maduró Todo lo que Dios Permita en tu vida No diga ¿Por qué? Oh Dios Diga ¿Para qué Dios? Porque Dios Quiere promoverte A nuevos niveles Y promoverte Y promoverte Y promoverte Y promoverte Todo lo que sucedía En la vida del hermano Y decía Y ese es bueno Y Dios lo sabe Y ese es bueno Y el rey Estaba hasta aquí Ya del hermano Y fueron a pescar Y fueron a cazar Y el rey echó la flecha Y erró De un pájaro Que pasó Bien bonito Y el hermano Y ese es bueno Dios tiene un pájaro Más grande para usted Ese es bueno Dios lo sabe Fueron a pescar Y el rey pescando Y cuando iba a sacar El pez Un grandote Se escapó Ese es bueno Dios tiene un pez Más grande Para vuestra majestad Ese es bueno Dios sabe todo El rey estaba hasta aquí Y otra vez Fueron a cazar Y el rey Fue le echar la flecha Y cuando le echó La flecha De alguna manera Del arco Y el cordón ese ¿Cómo se llama? El cordón El cordoncito Del arco Se le De alguna manera Se quedó trabado Algo en la mano Algo que le quitó El dedo del rey Le quitó el dedo Salió la flecha Y le salió El dedo del rey Imagina Un accidente Y el rey Muriendo de dolor Y la sangre Y todo Y el hermano Ven y ese es bueno Dios sabe por qué Y ese es bueno Y ese es bueno Dios sabe por qué Le quitó un dedo Y el rey Imagínese En el dolor Estoy hasta aquí Con ese susto De que eso es bueno Y ese es bueno Guardias Mételo preso Con la meter O preso El hermano Y eso es bueno Dios sabe por qué Voy a ir preso Porque Dios Conoce todas las cosas Y en el centro De la voluntad Lo voy Pues ya llévenselo A ver si hay una casa De tus hijos Va a ser bueno Y eso es bueno Dios sabe por qué Eso es bueno Eso es bueno Pasó el tiempo Y el rey Se curó del dedo Y fue a cazar De vuelta Y cuando estaba cazando Vino una tribu enemiga Y le tomó al rey Una tribu caníbal Gente que come gente Y lo llevaron preso Y cuando lo llevaron preso Le pusieron fuego Le pusieron la olla Y lo iban a comer Y estando listo Y cuando lo iban a comer Se dieron cuenta Que faltaba un dedo Entonces tuvieron Una reunión rápida Los caciques de la tribu O algo Y por una intérprete Le vinieron al rey Y dijeron Nosotros tenemos Una costumbre En nuestra tribu Que no podemos comer A nadie Que le falte Un pedazo del cuerpo No podemos comer A nadie A usted le falta Un dedo Así que le vamos A dejar salir libre Salió el rey Salió el rey Alabando a Dios Ahora yo entiendo Porque Dios permitió Que me saliera un dedo Mejor perder un dedo Do que ser comido vivo Alabado sea Dios Y fue a pedir Perdón al hermano Fue a la cárcel Perdóname mi amigo Te dejé lejos De tu esposa De tus hijos Perdóname Te metí preso Y dijo el hermano No tienes que pedir perdón Yo tengo que agradecerte A ti Y por qué Porque yo si tengo Todos los dedos Si yo estuviera contigo A mi me hubieran comido Porque yo estaba preso Dios es tremendo Dios es tremendo A él la honra A él la gloria A él la alabanza Todo lo que pasa Todo lo que sucede Es la voluntad de Dios Para usted Tómalo como aprendizaje Tómalo como disciplina Tómalo my friend Que Dios te está guiando Dios te está enseñando En esta noche Tenemos la victoria En esta campaña Alábalo en esta noche Alábalo en esta noche Si tu Dios está muerto Cuánto minutos de silencio Pero si él está vivo Alábale Si él está vivo Alábale 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 Si él está vivo Alábale Ponte de pie Y alábe su nombre Y este es bueno Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Y este es bueno Y este es bueno Y esto es bueno Dios sabe por qué Dios sabe Dios conoce Dios sabe el mañana Dios conoce tu vida Dios conoce tus límites Dios conoce tus cargas Y este es bueno Levanta tus manos Y lo alaba Levanta tus manos Y lo alaba Levanta tus manos Y lo alaba Levanta la unción De Dios está aquí El poder de Dios Está aquí Levanta tus manos Y lo alaba Levanta Denle ahí la honra La gloria La alabanza La gloria 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.